No me niegues la vida Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre hacia perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Si es donde querés No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo sabroso que yo sabré Que yo sabré pagarte con amor No me des la espalda de tu corazón No me des la espalda de tu corazón Pero esta vez no No me des la espalda de tu corazón No me des la espalda de tu corazón Quieres No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del castillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del castillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del castillo Mujer de todas